Estamos viviendo un tiempo muy grave, muy peligroso para la estabilidad nacional. Hay grave irritación en todos los rincones del país por lo que estamos viviendo. Bueno, estamos, pudiera decir que estamos en el clímax de la contrarrevolución. Sí. Un proceso que desafortunadamente empezó con el entreguismo del presidente Miguel de la Madrid, a quienes todos los que le han sucedido en la presidencia de la república se han caracterizado por irlos entregando paso a paso. No somos dueños de los aeropuertos. No somos dueños de las minas. De las carreteras. No somos dueños de las carreteras. No somos dueños de los puertos marítimos. ¿De qué somos dueños? Estamos a punto de perder la única riqueza que nos queda. El petróleo. Aunque nos digan que el petróleo va a seguir siendo nuestro, yo diría que no. No, van a seguir nuestros, los yacimientos. Porque eso no se lo pueden llevar. Así es. Se van a llevar el petróleo, pero ni modo que metan grandes excavadoras a llevárselos. Y así bien. Pero, en fin, estamos en este México nuestro, atribulado, lleno de problemas, con una gran irritación en todos los rincones del país. ¿Qué nos va a suceder? No lo sabemos. Pero, de nosotros depende la salvación del país. Si, nos decidimos a no inclinar la servicio una vez más para todo lo que se nos diga y se nos ordene, tendremos que arrepentirnos después para ser un país de hombres y de mujeres esclavos del dinero. Así es. Muy bien. No sé si...